La comisión se va a llamar Vecinos de Maluganes Unidos. Los proyectos a llevar a cabo es que el barrio participe trabajando con sus ideas, con sus proyectos, con sus reclamos. Tenemos pensado hablar con la comisión directiva del Club Constitución para que traigan los productores cada 20 días y la gente que no puede ir al centro se acerque al Club y los barrios linderos. Eso es uno de los proyectos. El otro proyecto es cerrar la calle. No es una calle, es un camino de tierra que viene de Fonavi hacia Pérez Vítero de Añil Segundo porque ocurren muchos accidentes. Después de la poda, el alumbrado, queremos seguir con los badenes para la velocidad, los inspectores que se presenten a las 12 en el mediodía cuando salen los chicos de la escuela y la participación de todos los vecinos. Ese es el objetivo, la participación. Ustedes me traen, los vecinos me traen las ideas, los proyectos y los reclamos y yo los traslado al municipio a quien corresponda, mediante notas. Siempre de la vía legal. Bueno, ¿ha podido hablar con los vecinos, algunos vecinos en estos últimos días? Casi todos los vecinos, por eso me pusieron cabeza de lista. Casi todos los vecinos están a un lado, faltan algunos, pero la mayoría quiere un cambio, quiere un cambio. Usted en lo personal, ¿cómo evalúa la gestión de la actual comisión? La gestión, no quiero tirarme para atrás, pero bueno, dado los motivos, prácticamente no hizo nada. Ustedes van a caminar el barrio, las esquinas no están pintadas, no pasan barriendo. Yo del año pasado soy un vecino autoconvocado porque iba a las reuniones de seguridad y ellos no iban. Y he reclamado por la luz de acá, de mi cuadra, diez notas mandé y nunca me la hicieron, autoconvocado siempre. Nunca pidiéndole... Pues no la conozco, lamentablemente no. Los vecinos que voy y hablo con ellos no la conocen a la presidenta, solamente lo de la cuadra de ella y algunos otros vecinos. Pero bueno, no quiero retroceder, quiero ver el futuro. Esto va por el futuro, quiero que la gente participe, que nos dé el... si nos da el voto, vamos a hacer todo lo posible para que el barrio... Es el corazón de Villa, como lo dije anteriormente. Tenemos talleres, tenemos comercio, tenemos farmacia, tenemos todo lo que tiene que tener un barrio. Y gente buena, gente honesta, laburadora. Eso es lo que tenemos. Y quedó en el centro de Villa Constitución y es el corazón. Y lo vamos a sacar adelante. Bueno, ¿quiénes los acompañan en la lista y van a formar parte de la comisión en caso de ser electos? Bueno, como presidente iría yo, José Miguel Galmez, vicepresidenta Cañete Agustina, después Churichi Alberto, Marcela Roca, Morales Hernán, Temperini Karina, Di Stefano Oscar, Suárez Liliana, Rodríguez Emanuel, Corradín y Ana, Debi Alejandro, Ibarra María, Segovia Diego y Luna Claudia. Bueno, entonces el próximo sábado todos los vecinos de Marguani pueden acercarse a votar al Club Constitución. A partir del horario se abrirán los comisos. De las 0.09 de la mañana a las 12 del mediodía. ¿Qué necesitan llevar los vecinos? El documento actualizado, con el domicilio actualizado. Nada más. Bueno, por último, ¿por qué votar a esta lista en Barrio Malugani? Porque no, ya como lo dije antes, yo no prometo, le doy la posibilidad al vecino que participe y que me dé ideas y vamos todos juntos adelante. Para sacar el barrio adelante, para no seguir sufriendo las consecuencias que estamos sufriendo. Me robaron, hace poquito me robaron de ahí. Y a los vecinos de acá enfrente le robaron y robaron en todos lados. Así que queremos más. Vamos a luchar por la seguridad, vamos a luchar por todo, por cada vecino que venga, con cada inquietud lo vamos a atender. No nos vamos a dejar de lado, no nos vamos a lavar las manos. Eso es lo que quiero que entiendan. Gracias. 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 Gracias.